¡Chuchu! ¡Titunís! ¡Tortuga camina en davant! ¡Titunís! Nunca has visto antes esta situación A una tortuguita persiguiendo un ratón El papá, tortuga y la mamá Tortuga y los bebés Tortuga caminando avant! Un pequeño conejito se ha escondido en el jardín Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Mueves su nariz, se burla de ti, de mí Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Búscame, cucu, cucu, a ver si me encuentras tú Atusando su bigote No quiere que se levante No le puedo encontrar Conejito, ¿dónde estás? No le puedo encontrar Conejito, ¿dónde estás? Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Baila, 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 muy feliz serás Salta, salta, salta y vuelve a saltar Conejito amigo te voy a abrazar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Y vuelve a saltar Baila, 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 muy feliz serás Salta, salta, salta y vuelve a saltar Conejito amigo te voy a saltar Conejito amigo te voy a abrazar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Mi conejito triste y solo está En el jardín llora sin parar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Salta, salta, salta y vuelve a saltar Baila, 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 muy feliz serás Salta, salta, salta y vuelve a saltar Conejito amigo te voy a saltar Conejito amigo te voy a saltar Conejito amigo te voy a saltar Mariquita señorita Vuela feliz Mariquita señorita Por el cielo gris Puntito rojo Corre un poco Puntito blanco Toca esperar Puntito negro Mariquita adiós Mariquita señorita Mariquita señorita Por el cielo gris Puntito rojo Corre un poco Puntito blanco Toca esperar Puntito negro Mariquita adiós La 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 Mariquita, señorita, vuela feliz Mariquita, señorita, por el cielo gris Puntito rojo, corre un poco Puntito blanco, toca esperar Puntito negro, mariquita, adiós Hola amiguita Hola amigo mío Te vienes a pasear A la plaza a caminar No puedo ahora, no puedo ahora Pásalo muy bien Y tú también Adiós, yo me voy a pasear Hola amiguita Hola amigo mío Te vienes a pasear A la plaza a caminar No puedo ahora, no puedo ahora Pásalo muy bien Y tú también Adiós, yo me voy a pasear Hola amiguita Hola amigo mío Te vienes a pasear A la plaza a caminar No puedo ahora, no puedo ahora No puedo ahora, no puedo ahora Pásalo muy bien Y tú también Adiós, yo me voy a pasear Hola amiguita Hola amigo mío Te vienes a pasear A la plaza a caminar No puedo ahora, no puedo ahora Pásalo muy bien Y tú también Adiós, yo me voy a pasear Estaba llena nada y nada Como un barquito en la mar ¿Cuánta hambre tiene ya? Tu dedito se comerá ¿Cuánta hambre tiene ya? Tu dedito se comerá Estaba llena nada y nada Como un barquito en la mar ¿Cuánta hambre tiene ya? Tu dedito se comerá Tu dedito se comerá ¿Cuánta hambre tiene ya? ¿Cuánta hambre tiene ya? ¿Cuánta hambre tiene ya? Gracias.